Hola a todos, acá les traigo un nuevo video y esta vez sobre los centauros, que son una criatura mágica que tiene cabeza, torso y brazos humanos, pero cuerpo, patas y cola de caballo. Su color de piel y pelo varía tanto como en las personas. Bueno, los centauros aparecieron en Grecia Antigua y viven en manadas de 10 a 50 miembros, generalmente en bosque. No necesitan ser escondidos de los móbuls, puesto que ellos solo se esconden. Con el paso de los años, se volvieron expertos en la curación, adivinación, arquería y astronomía. Sin embargo, no suelen compartir sus conocimientos. Tampoco quieren hacer trabajo para los humanos, puesto que lo consideran una tradición a su especie, y dicen que no quieren ser esclavos de los humanos. Tampoco aceptan ayuda de los humanos, posiblemente para no tener que devolvérsela. Los centauros no aceptan el estatus de ser, porque no quieren compartir la categoría con vampiros y arpías. Así que al ser bestias, obviamente tienen una clasificación, que en este caso es de 4X. No porque sean agresivos, sino porque hay que tratarlos con respeto. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de darle a like. Y si quieren saber más sobre las criaturas fantásticas del universo de Harry Potter, ¡suscríbanse!